¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Mar y este vídeo va dirigido a ti, a ti que estás al otro lado de la pantalla y que estás buscando algo para control de peso, algo que te facilite tu día a día y que encima te ayude a tener más energía. Así que estoy aquí para contártelo. Te voy a presentar nuestro pack de tres días, nuestro pack de prueba de tres días. Es un programa en el que la persona puede disfrutar de tres bebidas nutricionales para desayunar y para cenar y además una bebida termogénica. Durante este proceso de tres días vas a poder probar estos productos, vas a poder ver cómo trabajo, cómo es mi forma de trabajo, cómo te vas a sentir acompañada y además vas a disfrutar de este proceso acompañado de más mujeres que tienen el mismo objetivo que tú. Así que con este programa de tres días verás en tres días tus primeros resultados. Sí, sí, tus primeros resultados porque aunque pienses que en tres días no los puedes tener, yo te aseguro que sí los vas a tener. Tres días acompañada con un grupo de motivación, con más mujeres con el mismo objetivo que tú y totalmente acompañada por mí, que te aseguro que no te va a defraudar. No te va a defraudar el programa ni te voy a defraudar yo. Así que si te animas, no lo pienses más. Escríbeme por aquí. Comenzamos con ese pack de prueba de tres días y comenzamos y arrancamos este lunes día 2. ¿Estás dispuesta a comenzar? Vamos a por ello. ¡Escríbeme!